¡Soy Anderson Block Ride, el más sexy de todos los motoblocks de Argentina y de Sudamérica! ¡Hola! ¡Bienvenidos a otra nueva edición de Anderson Block Ride! ¡HOY! ¡Hola! ¡Bienvenidos a otra nueva edición de Anderson Block Ride! ¡HOY! ¡Bienvenidos a otra nueva edición de Anderson Block Ride! ¡HOY! ¡HOLA! ¡Bienvenidos a otra nueva edición de Anderson Block Ride! ¡HOY! Hola, yo soy Anderson Block Ride, uno de los canales más sexy de Argentina y de Sudamérica. Y les voy a contar, para la gente de Ralenti, una historia que muy poca gente sabe. Yo tenía una NS200 y quería cambiarme a una KTM, a una Duque 200, simplemente porque quería inyección y tener una KTM. Empecé a ver review de motos, porque la realidad es esa, y me comí 40 minutos de alguien, que no me acuerdo quién era, hablándome sólo del freno de adelante. Y dije, no, hermano, si yo quiero probar moto, voy a tener que hacer también video de moto. Entonces, ¿qué hice? Compré la Duque 200 y me pegó una clavada total. Y dije, tengo que hacer justicia y tengo que tratar de aportar desde mi lado, para la gente que quiere comprarse una moto y que sepa que se siente andar en moto. Así que, un domingo que estaba aburrido, agarré la MT03, ya había cambiado de la Duque 200, y ahí salí a grabar como un virgen mi primer episodio. Es el primer video, en este caso voy a hacer un review de lo que es mi moto, que no lo puedo creer todavía que tenga este bichito. Bueno, con el tema de la continuidad del canal, básicamente no pensaba hacer mucho tiempo videos, pero hice un episodio que lo grabé un martes, me acuerdo, el día del bancario. Fuimos a Chile a ayudar a un amigo a que compre ropa y ahí ese video fue como que el canal no explotó, pero subí un montón y dije, bueno, es divertido esto y después empecé a probar motos más grandes, más grandes, cada vez más grande y dije, ya está, motos que no voy a poder comprar en mi vida, voy a poder agarrar y usarlas, aunque sea un ratito. Así que, si te gusta la moto, ¿quién se va a negar a todos los domingos probar una moto diferente? ¡Nadie! Para que ya te dicen, ¡Anderson, tengo una R6! ¡Oh, sí! Tengo una C... ¡Oh, sí! Y cualquier moto me encanta probar, así que soy una afortunada de que casi todos los domingos puedo probar motos de diferentes cilindradas, marcas, que por ahí en mi vida voy a poder tener. Bueno, claramente fui influenciado por mages al principio, no sé por qué, como empecé a ver mages, creo que fue de YouTube recomendándome, porque ya estaba obsesionado con comprarme una moto nueva, y la estética, la forma de hablar, cómo maneja los tiempos y todo, y hay cosas que son muy finas que hace, con el sonido, con la edición, con los cortes, que dije, creo que iba por la temporada dos o tres mages, y me los fumé a todos los vídeos, todos, ¿eh? Y entonces había gente que me decía, ¡Loco, hacerlo! Si vos podés hacerlo, vos podés hacerlo, vos podés hacerlo... Y por ahí, no tiene nada que ver que yo use el casco como lo usa mages, sino que la estética que mages le pone es, a mi gusto personal, de las más dinámicas que hay en los canales de motos. Así que sí, fui influenciado, lamentablemente, ya hace como dos años que no lo veo, porque no quiero seguir influenciándome con el contenido que hace o con la forma de editar que tiene, porque yo ya tomé un rumbo medio distinto con la edición. La gente está loca que me prestan las motos. ¡Oh, my God! Estoy transpirando, les odio en esto, estoy transpirando. Esto se va al carajo, chicos. Esto se va al carajo. Ah, es increíble. No sé ni en qué cambio voy, pero es increíble esto. La mejor... pasa que es raro, porque esto, en verdad, fue así. En el episodio 4, imagínate, yo de venir una ANS-200, manejar una Duque, me subí en el R6. Y la primera no la pude disfrutar, porque era una cosa tan grande, que aceleraba tanto, que realmente no la disfruté. Creo que lo máximo que fue en sexta, 140 y sufriendo, realmente. Después, al año, tuve la chance de usarla de nuevo y ahí sí la disfruté. Pero, entre la R6, me quedo con la CBR600. Fue como... el sonido que tiene fue mejor que el de la R6, aunque la R6 acelera mucho más rápido. La peor moto que probé, creo que mi ranking sería RZ3, CV190 en el 1 y FZ25. No en sí por la moto, sino porque te la venden como algo que no es. Ese sería mi peor ranking. Y la moto que me cambió, yo creo que fue una GSX 750, que ahí batí la velocidad de 210 km por hora. Nunca habían dado más de 140 y de golpe me encontraba a 210 km por hora. Creo que ese es el ranking de mis motos más recordadas. Inclusive manejé SuperTenere 1200 y no me dio esa chance de emoción que me da, por ejemplo, una NK650. Me gusta que la moto se lee y te empuje, te empuje así fuerte. Así que, mejores motos que he probado, 3, R6, CBR y la GSX 750. Y las peores motos, CV190, sin dudarlo, FZ25 y una RZ3 que estaba desarmadísima, desarmadísima. Sí, más o menos. Bueno, a ver, bomba de freno delantero, juntas, bueno, todo el motor entero directamente, tuve que hacer todo el motor entero. Y lo que más me fascina es cambiar el volante magnético que se me sale cada dos segundos y hace que la moto no arranque. Eso es lo que, y me encanta caer las patadas también. Y esto no lo sabe casi nadie. La última es que se me rompió la moto, la dejé desangrándose en la vereda. Abrí la tapa para ver el volante magnético y estaba fuera de punto, lógicamente, y empezó a perder aceite. Y dije, se va la, la saqué a la vereda y digo, desangrate. Desangrate, ya está. Mi amigo, pará, Anderson, pará, Anderson. Porque me enojo demasiado con esa moto que está andando bien y de golpe no anda. Pero calculo que la moto me ha cambiado. Me ha hecho más hombre esa moto porque me he tenido que ensuciar las manos, lastimarme y todo eso. Así que el cambio es mutuo entre ella y yo. ¡La odio! Tengo uno que cuando no hacía el canal todavía, iba de Mendoza a Zofallara, que fue la ruta 7, de noche, sábado, eran como las 12 de la noche, y se me cruzó un zorro. Y frené y dije, chao, acá voy a parar abajo. Y la saqué. Ese fue uno de los sustos que más recuerdo ahora. Después, encerrada de camión en Mendoza es lo más normal. O sea, es como juntarte con un falconero y que no te encierra. O sea, te va a pasar siempre eso. Y susto, susto. Yo creo que ese fue el que menos esperaba que se me cruzara algo. Después sí, me han frenado de golpe, despacito y todo. Pero estoy como acostumbrado, digamos. Confío mucho en los frenos. Susto es cuando se te cruza un animal de la nada. Ese fue el mayor susto que me he pegado. Después, el resto siempre, no ando fuerte, mantengo distancia. Entonces, como que es muy raro que algo me sorprenda. Pero ese fue un cagazo lindo que me pegué con el bichito. Así me pasó de la rueda. Así. Y después, bueno, una vez, se cruzó un perro. Veníamos dos MT-03. Se cruzó un perro y lo esquivo y agarra el MT-03 de atrás. Pero ahí se fue por esto, pero fue tan rápido que ni siquiera me asusté directamente. Eso fue el... No tengo más sustos que ese. Tenía una. Tenía una que me la hicieron en la ruta que más odio, que es la de Cacheuta. Venía un ágile negro, yo venía atrás, veníamos varios. El ágile se mete, hay un mirador ahí, se mete. Y cuando estamos pasando, decide volver a la ruta. Me tiro en contramano. Doble línea amarilla. Porque si no me chocaba. Y estaba la policía ahí. Y nada, yo pensé que lo iba a parar, el del ágile negro. Pero no, lo hizo pasar y nosotros que veníamos más atrás, al costadito. Pisaste la línea amarilla, pisaste la línea amarilla. Multa. Estaba grabado, un abogado me hizo el descargo y me la sacaron. Así que Anderson no tiene multa. No tengo multa. Es una actitud eso. No es algo tan simple. Uno tiene que sentirse sexy arriba de la moto. Y decir, qué sexy que soy. Uno se mira en el reflejo con la moto, por más moto que sea. Te mirás y decís, oh, pero qué sexy. Y eso te sube la autoestima a 40 HP y siempre vas a ser sexy arriba de la moto. Y después te pasa la actitud a la vida. Vos caminás por la vida si soy sexy. Eso, eso es. Y un casco y unos guantes. Protecciones también. Porque si no te vas a caer y vas a dejar de ser sexy sin casco. Así que es una actitud. No es tener la mejor moto, el mejor casco o el mejor guante. Ser sexy es una actitud como yo. 100% actitud sexy, topé digamos. Bueno, primero voy a agradecer a Franco Berralenti que les voy a contar un secreto. Me acosa por Instagram siempre mandándome los videos que hace. No quiero decir nada, pero lo hace. En serio, gracias que se vino también de 150 kilómetros, 200 kilómetros más o menos. Se vino para conocer esta cosa sexy. Y nada, como siempre lo que digo es no sean boludos con la moto. Si se les cruza a alguien no sean tan boludos de seguirlo, golpearle, romper un espejo y nada. Son dos minutos que te pueden cambiar la vida. Te enojas, putea dentro del casco, trata de no arriesgar tu vida al pedo. Al pedo de la moto es para disfrutarla en lo que puedas. Si tenés que trabajar, tenés que trabajar. Pero eso ir rompiendo espejos, pateando autos y todo eso porque se cruza o bajarse a pelear. Siempre hay uno más loco que cada uno. Así que nada, la moto es para disfrutarla, por más que sea para trabajo o para moverse de A o B. Siempre casco, guantes y nada. Y tomárselo con calma. Pensá que el que va dentro del auto tiene una vida triste. Por eso hace esa maniobra. Me voy, listo. Ya está, estoy emocionado. Listo. No, no, chau, chau, chau. Bueno, era época de covirgen, que no podías salir a la calle, no podías hacer nada. Así que la única forma que encontré fue hacer un vivo. Y tengo un amigo que es DJ y le dije, ¿te querés venir? Y así se empezó a sumar gente. Imaginate lo ilegal que era que se quedaba a dormir en casa porque de 11 de la noche a 6 de la mañana no podías moverte en la ciudad. Así que era tan, tan ilegal que nos juntábamos en casa, se quedaba a dormir para que no ande de noche y lo agarre la policía. Y así surgió la convicción. Después empezó a sumar gente. Millay que canta, Panda que hace dibujos y así se fue haciendo cada vez más fiesta. Y no sé en qué momento se convirtió en cómo Anderson se escabia. Porque realmente la gente me prostituye para que tome alcohol. Es una cosa, a mí me cuesta un montón tomar alcohol, así que no lo hagan más. Así que así surge la clanderson en plena pandemia, que no se podía hacer nada. Le metimos ahí un poco de power con la música y un poco de fiesta para la gente que estaba en la casa. Gracias por el llavero. Gracias por el llavero. ¿Van a continuar las clanderson en el futuro? Y ahora ya es legal. Ahora se llaman under party. Las clanderson eran clandestinos. Bueno, las under party ya es todo legal, en cualquier momento no sé. Alquilamos algo, hacemos una fiesta, algo vamos a hacer seguramente. Todo de a poco. ¿Podemos ir? Sí, váyanse, ya está. Estamos de las 7 de la tarde acá, loco. O sea, ahora que cortaste todo, te digo, me re molestó todo, hermano. A ver, se pañaba. Todo re falso para el coso. Chao. Uy, se cayó, no, pará, pará, pará. Gracias. 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 Gracias.